Luego que el vehículo huye son advertidas las unidades de policía y es cuando viene el hecho que genera el ataque a bala por parte de policiales contra el carro y sus ocupantes al parecer como respuesta a no tener en cuenta la señal de par en el puesto de control. Como resultado quedan heridos Josué Zuleta Jaime de 18 años de edad, Mateo Cuadros Fuentes, amigo de Zuleta. Josué fue afectado con varios impactos de bala en uno de sus brazos, entre tanto Mateo Cuadros recibió un balazo en uno de sus pies. Otra persona que ocupaba el carro era Paola Jaimes, residente de Nocaña y prima de Josué. Inicialmente todos fueron llevados al hospital Emiro Quintero Cañizares.